hola corazones soy vicente scrap y esta vez os traemos del grupo de cerecitas arte y scrap tips de scrapbooking yo la verdad que tengo pocos pero lo que yo hago ya os lo iré enseñando pero también invitaros a que paséis por los canales de las otras cerecitas que han subido vídeo y que nos dan unos tips muy productivos muy buenos y consejos buenos como siempre digo dentro vídeo pero no seguimos con el vídeo porque aquí no paramos os voy a enseñar un poquito una esto es un acetato sí pero este acetato es aquí ven venía jamón os explico aunque me siento primero os explico este hay gente que lee es muy difícil conseguí los acetatos este yo el tip que le doy es que si compran un jamón no sé si el jamón dulce vendrá así y la pieza con bastante agua y jabón y luego limpiarlo con un poco de alcohol para que no quede ningún resto de comida ni nada de eso pues para esto lo utilizo yo para bueno a mí me es fácil conseguirlo pero diría a las que no es fácil conseguirlo por ejemplo para hacer los intercambios de washi tapes cortas un trozo si hay esta esquina pues le das al otro lado a los tres esquinas si no la quieres puedes recortar un poco más abajo y lo dejas cuadradito en forma de taqui le pones los los guachis yo he cortado un trocito aquí y eso bueno eso es un tip otro tip que tengo el glossy no sé si muchas lo harán pero yo el primer glossy que tuve como se me tapaba mucho yo lo que había hecho es que le deje un como se llama esto no una aguja se la dejé dentro que pasó que se oxidó y se puso marrón a ver solo me quedaba este poquito de aquí se puso marrón lo que quedaba de de glossy accents lo que he hecho es coger otra y ahora tire y con un esto es un ay dios no me acuerdo como se llama se me va de la cabeza bueno ya lo digo lo pondré por ahí cojo he cogido un trozo de celo y lo he puesto ahí y ahí entonces cada vez que la tengo que utilizar ahora si tiene un pelín ahí tiene un pelín ahí y eso que no lo he usado hoy entonces lo que hago es eso le paso la aguja y lo utilizo y ya está otra cosa mariposa este corcho me diréis para que lo tengo con este corcho el otro día estuve probando es que tiene tinta estuve probando con las tintas para hacer un fondo y a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro y aquí tengo como estaba en la autocaravana daba de vacaciones y se me olvidó los sellos de fondo pues que hice que cogí el tapón y fui pues sellando de un lado y de otro os enseñaré el tapón lo limpiáis pues a ver si este pinta como este es más oscuro el tapón lo limpiáis con una toallita igual y y podéis volver veis que queda irregular veis y ahora el otro lado vamos a coger este que se vea estas tintas son las primeras que compré cuando empecé el scrap y mirad cuánto pigmento tienen esta esta no es igual así que podéis hacer encima de la otra y así y limpiar bueno pues ahora con las toallitas y aunque quede marcado eso se seca luego y se puede volver a usar ya os digo eso me salió el otro día porque no se me olvidó nunca se me olvida pero esta vez se me olvidó y dije déjame probar a ver que tal y eso otro tip que yo hago a los que habéis visto la tarjeta que le mandé a Mercedes que tenía dos flamingos y yo solo tengo uno solo pues ahora os enseñaré utilizaré retacitos que tengo por ahí y os enseñaré como lo hago para que para que para tener dos pues momento que no hay está nublado y no hay suficiente luz pero esto de aquí arriba si me sirve entonces que hago que ha muy usado tengo yo las plaquitas esta yo no sé si la venden las de esta de la tris de spain de spain de spain de spain no sé si la venden entonces vamos a coger esto y un poquito de washi day que tengo por aquí vale entonces digamos que yo ya tengo el original corte está hasta lo he agujereado no sale pues lo que hago es con este tubito que tengo le doy le paso por un lado y por el otro lado y que pasa que el reborde ese que hace que hace cuando 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 troquelas pues desaparece veis que planito queda entonces se puede usar así o así de cualquiera de los dos lados y eso fue lo que yo hice lo que pasa que yo ya los tenía hecho y no lo había presentado pues eso así es como bueno es un tipo por algunos troqueles que uno quiere tener dos así que se miren uno al lado de otro y así lo hago otro más este es un troquelito que me regaló Lorena y entonces estaba probando hoy probándolo y vi pues que no que esto no lo quería troquelar bien pues que he hecho este he cogido esto voy a cortar veis no se ve no ha cortado muy bien no sé por qué pasa eso pero yo el otro día digo voy a bueno otro día no ya al principio de tenerla yo le voy a poner un un papelico que tengo por aquí este por eso está doblado porque a veces lo pongo así y a veces lo pongo así y ya lo tengo bueno para esto hubiese sido mejor tener un papel en condiciones pero bueno entonces vuelvo y lo troquelo ahí ya siento que hace fuerza y a ver si ha troquelado mirad y ya me ha troquelado aquí tengo que hacer un poco de como ya lo he sacado no me atrevo ya otra vez a ponerlo porque el primero que troquelé se movió se movió se movió el troquel este no me suele pasar hay que tenga que pasar en la cuchilla no me pasa pero yo sé que si lo pongo otra vez no no me troquelarán en el mismo sitio entonces como que tenga más que un poquito ahí pues mirad ya está troquelado otro truquito tips como se pueda llamar no lo he despegado ni lo voy a despegar porque son muy pequeñitos y van para otro sitio ay mi espalda vale otro truquito yo no tengo bolas de navidad de troquel que yo hice el otro día no tengo aquí en instagram subí una foto de un tag que hice de halloween y utilicé para ponerle la parte de arriba utilicé este y lo que hice fue hacerle un agujerito más y ponerle un aire pues que yo que yo hago vale a ver si este cabe aquí vale entonces lo que yo hago es esto recorto recorto a veces tres trozos o dos depende del grosor de la cartulina esta es más gruesa porque esta es acuarelable que voy a hacer voy a cortarlo hacia el ran y las manos las tengo para robar panderetas veis ha cortado lo saco así porque es que esto se queda encallado ahí vale voy a utilizar este aquí ok ¡Gracias! Bueno, voy a cortar otro porque no me fijé que este estaba pintado. Bueno, como voy a utilizar los dos, pues cortaré igual. Esto para la basura. ¡Gracias! Entonces, voy a limpiarlo. Este lo guardo. Esto así. A veces utilizo este trocito y hago una florecilla o algo así y no lo tiro. Solo lo tiro cuando ya no queda más remedio, pues que no se puede hacer nada. Entonces, si lo tiro, no puedo. Vale. Entonces, voy a pasarle el rodillo. Un poquito. Y ya que estamos en esto, que estamos haciendo una bolita navideña, pues ya lo hacemos y terminamos. Bueno, pues entonces, vamos a preparar una etiqueta. Voy a utilizar la que es acuarelable. Entonces, vamos a hacer un fondito. ¡Gracias! 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 Y ya está listo. ¡Gracias! Bueno, pues he hecho esto. Esta boma eva que tengo es, por si algún sello no me sella bien, pues esta boma eva no me sella bien. Pues como es acolchadita, pues hace presión y sale mejor. No tienes que estampar dos veces porque estos sellos de madera pues no son fáciles de utilizar. Entonces, ya tenemos la etiqueta. No me gusta esto que sale así. Entonces, vamos a poner esto, a pegarlo. Y, pues entonces ya pegamos. Yo he aprovechado ya que os daba el tip, pues ya hacía la etiqueta. Y ahí detrás, pues uno le pone pues un cariñito o tu sello. ¿Veis? Y parece una bola de navidad. Bueno, pues solo queda pues adornarla con un hilo. Y ya está. Mira, ahora se está secando. Esto no lo he hecho con el Glossy Accents. Bueno, pues se puede hacer con silicona. Yo tengo esta silicona ecológica que no tiene disolvente. Y esto es para las que no tienen el Glossy Accents, las que no pueden conseguir Glossy Accents. Pues, no queda igual. Claro está. Pero, puedes decorarlo con la silicona. A ver. Le queremos poner los ojitos de la princesa sirena. Pues, hacemos... Esto sí, que hay que dejarlo secar de un día para otro, eh. Bueno, pues, le untamos y hacemos como si fuera con el Glossy Accents. Igual, 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 eh. ¿Veis cómo queda? Ahora ya aprovecho y le pongo a todo lo que tiene ahí, más roncillo. Y nada, queda solo dejarlo secar y ya está. Y el último que tengo, para enseñaros, para voy a buscar la estampadora. Bueno, aquí tengo un... Este es el sello que me dejé. De fondo. Tenemos este sello de fondo. Guardo esto por aquí. Pues, si queremos que se haga, pues, un efecto así como... Como si hubiese, se hubiese derramado agua, hubiese caído agua. Pues, ya veréis. Pues, hacemos esto. Madre mía. De agustivo que tengo mano, para robar pan de de tabla. Vale. Le ponemos tinta. De esta que se... Que reaccionan al agua. Y rociamos... Un poco de agua. ¿Qué hacemos? Pues, dejamos caer la tabla. ¿Veis? Aquí no se hizo bien. Pero volveré. ¡Ay, Jesús! Y como que se expande. A mí no me queda muy bien porque... Lo hice una vez. Y también se puede hacer con rotuladores. Voy a usar los mismos rotuladores estos. Tendré que afinarlo más. Echarle más agua. Este me quedó mejor. Este me gusta más. Y este también. Me quedó mejor ahora es el sol. Pues, lo último. ¿Cómo limpio mis pinceles? Con un poco de jabón. Agua. Y ahora os enseño. ¿Cómo lo hago yo? He usado este pincel pequeño porque... El grande me tardaría mucho más. ¿Qué hacemos? Cogemos un poquito de jabón. Y nos echamos en la mano. Así. Un poco de agua. Y... He echado mucha agua. Y con la mano. Así. Limpiamos el pincel. Para quitarle el exceso de jabón. Echamos más agua en la mano. Esto es para pinceles pequeños. ¿Veis? Los pinceles muy grandes. Ya necesitan pues un... Un... Un buenquito y eso. ¿Veis? Ya no tiene jabón. Entonces... Yo hago así. Si me habéis visto algunas veces. Hago así. Voy dándole... Voy secándolo y dándole vueltas. Para que no se me abran las cerdas. Y... Si son como yo. Que los tengo al aire libre. Pues... ¿Veis? Se queda así. Ya está. Pero... A ver que tiene pinceles profesionales. Pues ya tiene su... Sus bolsillicos. Esto que he hecho con tela. Y los van guardando ahí. Yo no. Yo tengo... Además tengo un montón de pinceles. Y necesitaría pues más. Bueno. Corazones. Pues hasta aquí... Los tips. Habéis visto que no tengo tantos. ¿Qué? Me he playado. No. ¿A qué no? Bueno. Esto ya ya os dije que lo había hecho... Fuera de cámara. Yo os había enseñado... Cómo lo había hecho. Eh... Esto... Esto... Sirenita... Y... El perrico. El perrico. Me encanta este sello. Lo adoro. Lo adoro. Es precioso. Pues bueno. Pues no lo encuentro. Ah, era... Era aquello ya. Vale, vale, vale. Eh... Era... Era como esto. Bueno, pues corazones. Si os ha gustado el video. Por favor, regaladme un like. Si no estáis suscritos. Por favor, suscribiros. Dejarme algún comentario. Sabéis que os contesto. Que... Os quiero un montón, un montón, un montón. Y que... Bueno, hay que darle a la campanita para que recibáis mis vídeos cuando salgan. Y nada. Gracias a los nuevos suscriptores y a los que están ahí también, que siempre, siempre, siempre me están diciendo cosas bonitas. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Que os quiero un montón, un montón, un montón. Hasta luego, corazones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!